Y yo sé que no hay nada Siempre te imaginaba Montado en una impala Dando vueltas por la playa Y de gente no había nada Solo el viento en tu cara Siempre te imaginaba Pero en verdad no hay nada Yo sé que no hay nada Siempre te imaginaba Montado en una impala Dando vueltas por la playa Y de gente no había nada Solo el viento en tu cara Siempre te imaginaba Pero en verdad no hay nada Mirando el amanecer Oliendo dulce Cartier Para ti un trato yo te quiero proponer Dime si quieres proceder, no vaya a anochecer Antes que se acabe el tiempo, vamos a desaparecer Recuerdo cuando te vi, 20 hijas de Louis V El ice que tenía derretía sobre mí Baby, you come with me, yo te quiero pa' mí El calor se siente aquí, te quiero cerca de mí Vamos a pegarlo como imanes No le hagas casa a todos esos manes Tú controla todos mis males Y de mi mente tú nunca sales, ma Tú nunca sales, yeah Tengo un propumo Nike, yo te doy todo de gratis Si quieres me pongo spicy, no te pongas tan difícil La vez con flow de Kylie, tú ganas en lo versátil Los de verde y un fragantí, están en el maletín Manes, y manes Manes, manes Males, males Solo el viento en tu cara Siempre te imaginaba Pero en verdad no hay nada Yo sé que no hay nada Siempre te imaginaba Montada en una impala Dando vueltas por la playa Y de gente no había nada Solo el viento en tu cara Siempre te imaginaba Pero en verdad no hay nada Que me más te imaginaba Yo sé que no hay nada